Salio, banchito Oye, no te lo lleves Se está llevando el billete A ver A ver, amigos Realmente Arbitraria la detención Este es una payasada de la policía Ernesto Faro Queremos denunciar la brutalidad De la Policía Nacional del Perú Ejerciendo nuestro derecho A la libre expresión Nosotros hemos salido A manifestar nuestro rechazo A la figura de Odebrecht Empresa corrupta Que nos está perjudicando con este pecado Hemos querido simbolizar Un sepelio por su muerte Política Su detención Y que desaparezca de nuestro país Y hemos sido brutalmente detenidos Por la policía Esta es una dirección En nombre De la policía Y estaremos Haciendo llegar A nuestras autoridades A la dependencia De la Fiscalía Inspectoría De la policía Sobre esta acción Periodista ¿Usted ha sido maltratado Violentado Prácticamente por ciertos Malos elementos Capitán Torres De la UCI Que nos intervino Y nos pidió que nos retiráramos Y entonces nosotros Hicimos caso Acatamos la disposición De este alto oficial Pero cuando nos estábamos retirando Él vino violentamente Por la espalda Y nos metió un manazo Y este cajón de Odebrecht Lo tiró por el suelo Y lo quiso destrozar Yo fui a parar al suelo Mis lentes se me rompieron Mi cámara fotográfica Se ha averiado un poco Y el chico Se me ha perdido ¿Por qué la policía Actúa de esa manera En defensa de Odebrecht? La verdad Como usted lo dice En defensa de Odebrecht No va A la defensa La convención del pueblo Que protesta Bajo este abuso De esta compañía Con las autoridades peruanas Que le dan todas las ventajas Para esquivarnos El salario diario El pan diario De nuestros hijos Por eso Hemos salido Con este ataúd Que venimos de otra marcha Y hemos querido pasar Por pacíficamente Solamente Cinco o seis personas Nada más Sin hacer escándalos Sin hacer Ningún tipo de manifestaciones Hostiles Sin tomar la carretera Nada Sino por un costado De la vía Y la policía Al mando de este capitán Torres De la UCE Un mal oficial En forma matonesca Nos agredió Y con sus efectivos Nos obligó A subir a las camionetas Y nos han traído acá Acusando Los que somos Rebotosos Y eso no puede ser Esa es la voz Del pueblo De un puñado Nada más De un piquete Nada más Que hemos pasado Con este ataúd Que vamos a llevarlo A la plaza San Martín Ahora Y vamos a apoyar La marcha Con la corrupción General Que hay en nuestro país Ahí estaremos Y le decimos A los muchachos De la plaza San Martín Que llevaremos Este ataúd Donde se dice El peaje No va Y Odebrecht Ya murió Porque eso es lo que queremos Que haga el presidente Cusiti Señor Juan Flores Usted ha sido prácticamente Uno también De los detenidos Arbitrariamente Hace unos instantes Por malos efectivos De la porción Bueno Realmente a mi me Indigna Este oficial Creo que es capitán Que se ha portado De forma matonesca Para mi creo que Está drogado Me parece Inventando a la madre Decir que todo Puente de piedra Cerrano de mierda Me llegan altamente Todos Usted y su gente Cerranos Asquerosos Lárguense de acá Con esa palabra Nos ha detenido Y yo me he sobrevido Con el señor Micho Persona de tercera edad Le ha empujado Lo ha maltratado Inclusive a usted Señor Sabrano Te ha mentado a la madre Me ha dicho La prensa Me llegan altamente Y estos cerranos De puente de piedra ¿Cómo se llama El capitán Flores? Si no yo Creo que se ha pedido Reyes Torres Torres ¿Y qué comenzaría? De la UCI De la UCI Hacemos un llamado Ministro Pazombrillo Inmediatamente Que ponga disposición De inspectoría A este señor Yo creo que no está sano No está sano Para mí está Ebrio O si no debe estar Con algún defecto Efectivamente Bien También está el vecino De la parte sur Rafael González ¿Qué pasó? Mire señores Estamos haciendo Una protesta Simbólica En contra de la corrupción Y que sepan Las autoridades Que el pueblo Del cono norte Y el pueblo Del Perú Ya despertó De ese sueño Tan largo Que teníamos No a la corrupción Señores Llegó nuestro momento Tienes que participar Nosotros no podemos ser Cómplices De este abuso De este atropello En contra de toda la población Llegó nuestro momento Tus responsabilidades Ahora Unidos tenemos que sacar Es lo tropeaje Que falta señores Gracias Disculpen lo molesto Bien De esta manera Como hemos sido Prácticamente maltratados Por la policía Grupo de vecinos Que pacíficamente Estaban parodiando El funeral De Odebrecht Y este capitán De apellido Torres La Odebrecht Prácticamente Ha maltratado Las imágenes Han salido en vivo Y en directo A través de la página Del fiscalizador O sea No hay nada Que editar Absolutamente De la forma Como este mal Oficial Con mentadas De madres Inigrando a las personas Nos ha detenido Y justo Aparece una camioneta De rutas de Lima Al momento que dice Deténgalos Está todo grabado Y nosotros Hacemos un llamado A la opinión pública Nacional e internacional A todos los medios De comunicación De como la policía Nacional Prácticamente Se ha Se ha confabulado Para detenernos Durante varios minutos Incluso quitarnos El celular Para impedir la grabación Este es un Vil atropello A nuestro derecho De libre tránsito Y que sin duda Alguno está dando Ya la Libertad de opinión Tenemos derecho A expresar nuestra opinión Y se nos ha recortado Mediante esa brutalidad Policial Que no lo aceptamos Y actuaremos Con Decisiones La inspectoría de la policía Para que sancione Drásticamente Ese mal policía Hace un mal ejemplo Para la honesta Policía Nacional En Perú Bien Es de esta manera Pues como Los vecinos Que desde muy temprano Han estado En En la Molina En el peaje De la separadora industrial Con vecinos de Vitarte Con vecinos de Santa Anita Este ataúd Que fue obsequiado Por parte de quien De la gente De la De la Molina Donde Se ha hecho la protesta En el peaje En separadora industrial En la Molina Bien Santiago Bien Están llegando los vecinos La prensa En estos momentos Aquí a la plaza de armas Un poco conmovidos Por la detención arbitraria Que han sufrido Pues Hemos sufrido Por parte De estos malos Efectivos De la policía Nacional El día de hoy La brutalidad policial No debe ser permitida Señores Hay que defender Nuestro derecho Eso no es aceptable Estamos en un país De derecho Y por lo tanto No se duda Acertar el atropello Hemos sido víctima De atropello Y de brutalidad policial